A preguntarle qué va a suponer la subida del SMI para la economía española, ¿qué pretende Sánchez? Bueno, vamos a ver lo que pretende Sánchez, es lo que ya has dicho, juráis simplemente echar, digamos, una cortina de humo y lo que resulta diciendo una serie de mentiras, y lo que resulta increíble es lo que dicen los mindundis del PP Parece que se nos ha cortado, don Roberto Centeno, la comunicación Don Roberto, no, es que se ha quedado un poco cortado, pero ya lo estamos escuchando, continúe este Sí, bien, vamos a ver Cuando ha dicho usted los mindundis del PP se ha quedado cortado, o sea, que no lo repita esa frase Bueno, vamos a ver, debe ser eso, sí Este señor dice que, bueno, que como nos estamos recuperando que lo lógico es que la recuperación alcance a todos Bien, no nos estamos recuperando, señoras y señores, nos estamos hundiendo a toda velocidad Si ven ustedes con un poco de detalle las cifras de paro registrado y de afiliación a la Seguridad Social que se publicaron esta semana, bueno, la situación es absolutamente desastrosa Es que hemos perdido 118.000 afiliados a la Seguridad Social Y si se ha creado falsamente, dice, es que se han creado puestos de trabajo No, no se han creado puestos de trabajo Lo que ha ocurrido, lo que ha ocurrido es que toda una serie de personas que estaban demandando empleo ya no lo hacen Con lo cual, lo que ocurre no es que se cree empleo sino que disminuye la población activa Porque a estas personas que no están buscando empleo se les considera inactivos, no se les considera parados Es decir, una trampa como la copa a un pino Pero ya entrando en el detalle que estás diciendo No sé cuánto van a subir porque se ha hablado de 15, se ha hablado de 19 se ha hablado de 20 euros de subida del salario mínimo Bueno, lo que va a ocurrir es lo que ya ocurrió hace un año Y es que según el Banco de España fíjense ustedes, según el Banco de España se destruyeron 175.000 puestos de trabajo Pero el Banco de España hizo este cálculo de una manera muy sesgada para no poner al gobierno en graves dificultades porque se destruyeron 175.000 puestos de trabajo Pero aproximadamente unas 300.000 personas más vieron reducidas el número de horas de su trabajo Es decir, miren ustedes Decías antes Si yo tengo que subir el salario mínimo por encima de lo que esta persona me está produciendo Bueno, tengo dos opciones La primera es no contratarlo Y ahí está lo que tú dices que afecta fundamentalmente a la juventud a la clase más joven que tiene los salarios más bajos Simplemente no los contratan Pero hay una cantidad mucho mayor de personas Por ejemplo, imagínate una empleada del hogar Una empleada del hogar entre lo que sube el salario mínimo y lo que sube la seguridad social simplemente es que no lo pueden pagar ¿Y qué es lo que hacen? ¿Despedirla? En algunos casos sí En algunos casos las despiden Pero en la mayor parte de los casos lo que hacen es disminuir las horas de trabajo Es decir, si tenía, digamos un contrato con 8 horas diarias con 40 horas de trabajo a la semana lo reducen a 30 o lo reducen a 25 Es decir, lo que están haciendo es destruyendo empleo brutalmente Pero, perdóname, el tema dices tú que cuando hablo del PP es que los señores del PP que se las ponen como a Fernando VII es que no saben reaccionar Fíjate tú que el Inclito Bonilla este tiparraco que en Andalucía se ha publicado este verano una auditoría escandalosa de cómo ha robado el dinero han robado el dinero el Partido Socialista y Ciudadanos que les ha apoyado y que ahora son socios del PP Bueno, es que se hizo una auditoría escandalosa en Andalucía por la cual que la hicieron las mayores auditoras de España y pusieron de manifiesto que había una había una trama paralela con 25.500 personas con sueldos medios señoras y señores sueldos medios de 50.000 euros frente a 18.000 euros que cobran los empleados públicos en Andalucía y que son gente del PSOE y también de Ciudadanos y bueno y esta estos tíos en vez de decir que convocan elecciones de inmediato no dicen que convocan elecciones de inmediato es que hay un sinvergüenza un canalla un ladrón a ver si tienes lo que tienes que tener y te querellas contra mí que me voy a divertir un montón me estoy refiriendo al vicepresidente de la Junta de Andalucía nombrado por el PP que es un tipo de Ciudadanos que estuvo apoyando durante la última legislatura estuvo apoyando esta esta trama de corrupción brutal porque hablabas antes de unas tramas de corrupción que claro yo la verdad que me echa a reír es que eso es el chocolate del loro comparado con las ingentes cantidades de dinero es la mayor trama de corrupción que se ha descubierto en Europa occidental y bueno occidental y oriental es decir en Europa bueno y saben ustedes lo que dijo este vicepresidente este indigno personaje siento mucho no tener el nombre aquí pero ya lo diré para que su nombre quede para la historia pero que lo sepan el vicepresidente de la Junta de Andalucía con el PP este tiparraco dijo que bueno que esto era una cosa muy gorda y que pero como que era una cosa muy gorda si has colaborado tú en ello si tú has permitido y te has beneficiado de todo este tinglao y dice que no se puede resolver en dos legislaturas dice el tío hay que tener desvergüenza hay que tener desvergüenza bueno don Roberto me han preguntado me han dicho que no se puede resolver